Tengo un sueño, hacer que un gamer haga de piloto profesional porque mis huevos me lo dijeron, digo porque mis sueños son así. Ok papi, dele para adelante, mis autos apoyan a los geys, y a los geysmers más aún. Soy un gamer muy geymer y seré piloto de verdad porque mis sueños eran ser pilotos, gracias papi gran turismo por haber sido creado por el mismísimo Jesucristo salabado sea el gran turismo en su tienda de playstation más cercano. Sip, no creo que los geymer deban correr, porque soy boomer y nosotros jamás tenemos la razón, porque ser viejo está mal. Yo puedo hacerlo. Es mi seño desde hace 5 minutos por una competencia que vi en mi playstation, y soy muy geymer. O no mate a alguien soy muy malo. No eres malo eres bueno, porque a mi me paso lo mismo hace años y yo no soy malo, así que a correr por 24 horas seguidas en París. Si gran turismo no existía, la vida no tendría sentido, vivan los geymer. No hombre, a veces soy una cosa pero bárbara, ay ay.